Vale, vamos A ver Vale, vamos a continuar Como veis estamos por aquí Me quedé con curiosidad de avanzar por esta ¿Tumbar el desafío? Vamos a coger aquí Hay más recursos, vamos a cogerlo Y ya continuamos Piensa de pistola Empuñadura de pistola ¿Y esto? La humedad de la selva oxidó y descompuso las armas A las que estaban unidas Hay algo grabado en ellas Pero apenas se distingue ¿Qué es? ¿Dónde será el nombre, no? A ver, tenemos que examinarlo Aquí está PHV Percy Fawcett Pero no estamos a miles de kilómetros de su última posición conocida A ver, ¿cómo? No sé dónde lo pone el PH A veces lo voy girando Y me voy fijando bien Porque estos modelos son una pasada, tío Me encanta la de cosas que puedes aprender Algunas cosas lógicamente son reales Otras son ficticias Pero bueno, para eso ya tenemos el... Internet para... Corroborar las historias Pero nada, vamos a explorar esta tumba Antes de continuar al pueblo Vale, vamos a continuar Y suerte Porque tuve un pequeño fallo antes Y es que el micro no se escuchaba, ¿sabéis? En plan, estaba grabando pero no se escuchaba Tengo que empezar a hacer las pruebas Cada dos por tres siempre Porque si no puede pasarme eso, ¿sabéis? Pues entra... La jail que toca en mi ordenador No nos pueden liar esos cabrones Vale, ya estamos Vamos a continuar por aquí Pues bueno, yo la ropa, como veis La iré cambiando poco a poco Ver mapa Ahora craft Creo que me hace gracia esto, ¿veis? ¿Esto qué es? El monte Vesubio Nada más, el monte Vesubio No nos liemos Vale, vamos a tirar por aquí Vale, mira, esta mujer Fuera de broma, ¿eh? Lo tiene bien puesto Que va a saltar por aquí, ojito Vale, aquí estamos A mí encima Yo soy curioso de narices, ¿eh? Me encanta, tío, florales Vale, aquí hay que tener cuidado ¡Wow! A mí encima La música, la ambientación Todo es una pasada Mira que hiércoles No me doy ni cuenta de esto, ¿eh? A ver Secretos revelados Mapa actualizado Al hijo de supervivencia Y nada más De momento O sea, como la experiencia por todo Lo cual está bastante bien Así merece la pena, entre comillas Ponerse a explorar A mí lo que me encanta también Es ese menú, tío En Uyama A ver, vamos a bajar aquí Un poco El menú este Que se te va mostrando Con el entorno Mola un montón Ahí, ¿sí? Ahora vamos a intentar llegar Se va Tiene que bien coger los recursos Porque después tengo que modificar Las armas Vale, mira Estos son, yo creo Los colonos O los exploradores Esto es de principios Del siglo XX ¿Veis? Y aquí ya sabéis Cuando las tumbas De Gixias Y todo el rollo Andaban un montón de exploradores Buscando Lógicamente Tumbas A ver Puede que ese Fawcett El de las camisas almidonadas Se lleve todo a la atención Pero sé que pronto será historia El mundo recordará A Timothy Walker Como el hombre Que logró encontrar La ciudad perdida Del dorado Hemos acampado En un cañón El viaje ha sido agotador Descansaremos aquí unos días Y nos recuperaremos Algunos tienen que curarse Y me encantaría Poder dormir bien Por una noche Los hombres dicen Que algo atravesó El campamento anoche La selva Les está afectando No dejo de repetirles Que estamos cerca Y que no podemos perder La cabeza Uno de los exploradores Ha encontrado Una especie de templo Más adelante Empezaremos a construir Puentes y escaleras Por la mañana Y nos iremos Del campamento Esta tarde Algo atravesó Serán los indios Pero que hay flechas aquí Serán ellos ¿No? Que locura A ti Encima mirar Es que el arte También Es súper bonito Cojones ¿Qué son esos artefactos? Vamos a coger esto Y a continuar Vamos a tirar por aquí Hay algo Por ahí Habéis visto Joder Hay algo Tío ¿Qué cojones Hay aquí? Algo atravesó El campamento No me jodas Campamento descubierto Hay algo aquí Sabría deciros que Pero hay algo Mira Vamos a cambiarnos El traje A ver Lo iré cambiando Lo dicho A ver Tengo puntos de habilidades No Si iremos cambiando Las cosas Y mejorándolas Según podamos Vamos a ponernos Encima Mira Este traje Cambia el aspecto Porque es una Lara Croft De antes Y lo va cambiando Para ver Vamos a ponernos Este mismo Vamos a ponernos este Después lo iré Cambiando Poquito a poco De habilidades Me pone aquí como Adquirido Y este Ojo de águila Quiero saber ¿Cuál es este? Creo que es No, esto no es Aquí Esto lo que hace Es intensificar las cosas Ahí está ¿Veis? Es como un sitio de Orgara Un super sentido Vamos a tirar por aquí ¿Hay alguien ahí? Joder Esto que imita Un ángel Coño Hay algo Tío Estará observando Fijo De todos esos recovecos El cabrón Ya verás Tío Como va a pillar Por la espalda El cabrón Se me pasó el efecto Las dos Que molan Un montón Que esta clase De juegos Tío Vamos a coger Esto Wow Es que es un juego Tío Que es para eso Para admirarlo ¿Sabéis? Que vista Tan increíble Madre mía Como impresiona Una cara tallada ¿Sabéis que es lo peor? Que muchas veces Las civilizaciones antiguas Tenían una forma De trabajar las rocas Que hoy en día Cuesta muchísimo Pero sin embargo Hacían detalles tan Tan ¿Cómo se llama? Tan curiosos Como el de las rocas ¿Sabéis? Vamos a bajar No, aquí no Ahí Ahora vamos a continuar por aquí Vale ¿Eso por ahí ¿Qué hay? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Y esto qué es? Esta podría ser La salida Vale Es la salida Mira Aquí podemos romper esto Ah vale Es por si quiero volver Quizás al campamento Volver hacia arriba Otra vez Vale, vale, vale Es impresionante Este juego tiene muchos detalles La verdad ¡Ay! ¡No! Joder La cámara me la lió Ahí, no sé qué hice ¿Sabéis? Pensé que me había quedado Colgado en la rampa Vale, ¿estamos? Ahora sí Ah, vale Es que le di al círculo Y en vez de Lo que hizo es forotar A ver, aquí ¿Oro? Quizás Encontremos el dorado Y todo, ¿eh? ¿Oro? Vende mineral de oro A los comerciantes Por eso está claro Hay que subir por aquí Encima es como el entorno, tío Se mezcla La forma en la que te indica Casi me caigo ¿Veis? ¿Aquí hay algo ya? ¿Veis? Llegaron hasta aquí Los exploradores Algunos de ellos Otros murieron ¿Veis? Pero son flechas Parece que fue un combate Voy a hacer más flechas Ya que estoy A ver Maldito sea este lugar Y maldita sea esta selva Te enseña una joya La deja fuera de tu alcance Y luego te pone una zancadilla Ya casi hemos atravesado Ese foso sin fondo Una especie de altar Situado bajo una cara De piedra gigantesca Que parece burlarse De nuestro empeño Nos llama desde el otro lado Algo ha atacado El campamento Unos hombres decían Que eran panteras Otros que era algo Más siniestro La mitad del equipo Insiste en abandonar La expedición Tuve que reprender A un hombre Y darle un castigo Que sirviera de ejemplo Para el resto Solo necesito un día más Otro día de mierda Joder Joder En serio Parece que estaban Intentando atravesar El agujero ese Donde está la cara Mira que hay Como un tesoro o algo Estaban intentando Quizás crear un puente Joder Esto es de locos Es que la verdad Impone bastante esto Por eso digo Joder Por ejemplo Te pones a mirar Algunas ¿Veis? Se acaba de mover Algo ahí delante Algo me está observando Algo me observa Bueno Ya está Vamos a mirar A ver Que hay aquí debajo Joder ¿Cómo Que cojona Tío? ¿Veis? Por eso Todo esto ¿Quién demonio Construyó esto? ¿Y para qué? Si mal Las musiquitas Estas no es que Ayude demasiado Vale Esto es Compagerarlo No Esto tiene que moverse Ahora ¿Hacia aquí? Ahora está Ahora sí La suerte es esa A ver Algunas cosas Creo que son intuitivas ¿No? Sea lo que sea Estoy me está observando Y está por ahí No te puedo saber Qué demonios Eran Debieron de abandonar Este sitio A mitad de la construcción Vamos a coger Aquí todo esto A mitad de la construcción Bueno Al parecer Esto no lo hicieron Los incas Hay botellas Hay cadáveres ¿Esto para qué sirve? Parece hacia atrás Vale Vale Quiero saber ya Más o menos Funciona esto A ver Sí Ahí está Lo vi Vale Quiero saber Entonces Deberíamos Bajar por aquí Girar esto Mantenerlo Y creo que tengo Que volver A activarlo Activarlo En el tiempo suficiente Para Ah sí 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 Hostia Soy un genio Encima Me encantan estos ojos Porque te hacen sentir Como que eres la hostia A ver Entonces Sí 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 Corre 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 Es una especie de grúa Todavía tenemos que saltar aquí Me encantan tío Estos juegos Lo juro Encanta la exploración Camino para escalar hasta el altar Camino para escalar hasta el altar Padre Esta música tribal Pone nervioso Fruto de semillas de árbol Ver más información supervivencia Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar Vale Un monolito Encima toda esta clase de cosas La aprendes Es que Me sorprende que las clases de historia No se enseñen con juegos como estos Wow Joder Me cago en la puta Joder Hay algo tío Y por como chillo tiene pinta de ser un animal Yo diría que un mono o algo así Un camino hasta el altar ¿Será este, no? Debo encontrar la salida Poste de águila Aumenta tu habilidad De escalar Por realmente más rápido en el entorno Vale Esto va a completar La portal del inframundo Y ese es el altar Mira Bueno Eso no es Oigan más Esto no me sorprende Esta gente le arrancaba el corazón a los A las personas vivas Mira Que locura tío Que auténtica locura Y la sangre chorreaba por aquí Y llegaba hasta aquí Madre mía Encima no sé que era lo que me estaba atacando Vamos a salir de aquí mejor No vaya a ser Más oro Es que claro Mirad incluso este detalle tan curioso ¿No? Que el oro para los mayas Era como una prenda Algo sin más Entre comillas ¿No? Y sin embargo Lógicamente para los europeos Era una moneda Una divisa Al fin al cabo A lo mejor pirémonos aquí Antes de que lo que sea Que hubiera en el bosque Me mata ¿Vale estamos? Encima me encanta Tío explorar Esta clase de cosas Que cada entorno Es brutal Impresionante ¿Vale estamos? ¡Woo! Me encantaría hacer esto Alcuna vez ¿Vale estamos? A ver esta musiquita No me gusta nada De lo malo a malo Ya completamos La tumba El desafío Vamos a continuar Pero lo que os digo Me encantan Esta clase de juegos Y es que son brutal Los Uncharted Los Unrider Bueno me pasé el otro También lo tenéis en el canal Si queréis verlo La otra historia Que la verdad Es que son brutales Vamos a ir por aquí Vale estamos A ver que Y este hombre aquí Tan tranquilo Otro de esos Altares mayas Y Un viejo Campamento En ruinas Sigamos adelante Vale Vale Continuamos entonces Del siglo XX Campamento Campamento Del siglo XX Vamos a continuar aquí Creo que podemos salir Tirémonos aquí Yona Ayúdame con esto 3 2 1 3 1 2 2 2 3 2 3 5 En vez de dispararle el mismo Joder, pero en serio La cámara a veces me hace una mala pasada Joder, lo que me hace gracia es como se camufla el cabrón No te mueras ¡Puñeta! ¿Viste como se camuflaba, tío, entre los yerbajos? Y este hombre, en vez de dispararle el mismo Tócate las narices, ¿eh? ¿Estás bien? Ayúdame con esto Tu espalda tiene mala pinta Voy a montar el campamento ¿Para qué coger la piel? La verdad es que a estos animales es curioso Como un tigre Un tigre naranja, un leopardo amarillo Se camuflan también en una selva Que es un color muy opuesto al suyo, ¿sabéis? No es el típico camuflaje Por decirlo de alguna forma Déjame echarle un vistazo Mala pinta ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente He estado pensando en mi hermano Siempre intenté protegerlo De mi padre De sí mismo Pero lo perdí Hiciste todo lo posible Si yo hubiera estado en el sitio adecuado En el momento preciso Él seguiría vivo Si hubiera podido hacer algo No puedes proteger a todos Gracias Lo echo de menos Lo sé Mis padres Los echo de menos Yo soñé con mi madre hace poco ¿Sí? Fue tan real De pequeña mi padre solía ocultarme cosas Las escondía Cosas de ellas sobre todo ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella Él pensó que me harían daño No me impidió buscarlas, claro Pero tengo tantas preguntas Tu padre creó tantos misterios como resolvió Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo Si tuvieras ese poder ¿Tú qué harías? Tendría pánico, seguro ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar Me gusta este mundo No es perfecto Pero todo lo que quiero Ahora Está en él Que locura chaval Que claro Estos artefactos En teoría son capaces de cambiar el mundo Pero es impresionante que muchas civilizaciones A pesar de ser distintas Intentaron creer edificaciones que eran exactamente iguales Para conseguir el tesoro La aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey Llegar a la tumba prohibida Y resolver el misterio de la reina blanca El camino estará lleno de pruebas ¿Cara? ¿Estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder ¡Ahora voy, papá! Digo, no que fueran No que sirvieran para lo mismo Las altas murallas del castillo esperan Tentadoras Pero que tenían una función parecida ¿Esto qué es? Vamos a explorar aquí Reina blanca Una pieza pequeña Parece una figura de aquel juego Al que solían jugar papá y mamá ¿Por qué está aquí en el parque? ¿Una A? La base está marcada con una A de Amelia Mi madre ¿Vale? Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias Es posible que sean sanguivarias Vale, me pareció ver algo por aquí Un muñeco Ella sola ha montado creo que este ¿Y esto? Pero será para darle aquí, ¿no? O sea, sí, mira qué guapo Así era de los testigos con la pelota Creí algo, ¿eh? No lo sabía ¿Por aquí hay algo? Su puntería suele ser mortífera Este tío, qué guapo Vale, ¿y la otra ya va a corteza? Aquí Desafío completado Diana Vamos a tirarlo por aquí Ah, mira, ¿veis? Aquí hay más cosas La reina blanca Encerrada Pero no olvidada ¡Qué chulo, tío! La mansión Creo ¿Te la vas a tirar por aquí? Hay otra pelota de esas ahí ¡Qué guapo! Parece que hay algo ahí arriba En el nido del cuervo Prueba de habilidad Nuestra heroína tendrá que acertar Para que la cesta baje Vale, ¿cómo se llama? Hay que buscar otro, ¿verdad? Qué guapo, tío Esta mansión es enorme, ¿eh? Vale, yo sé lo que tengo que hacer Es buscar la otra pelota Que estaba debajo La excavación no tardará En desvelar los secretos De este sitio No estaba la pelota Aquí No creo que Lanx esté desde aquí, pero Por intentarlo No Imaginaros que lo llego a hacer, ¿eh? Vale, vamos a tirar por aquí Ahí estamos A ver, ahora Foto de nuestro viaje Purgada Creo que es de cuando recorrimos el Mensha No recuerdo mucho Salvo el intenso aroma a especias del bazar Mamá parece muy feliz Y papá también No es justo ¿Por qué tuvo que morir? Buah, tío Qué triste, ¿eh? Pensar esto de ese Los ojos de una niña A ver que no puedo subir ¿Eh? Aquí hay algo Una carta a papá Winston Le he dado muchas vueltas Y sigo insistiendo En evitarle a Lara Este terrible pesar Como tú lo llamas Hacer que recuerde Constantemente a su madre Solo lo hará más doloroso Es mejor dejar Que siga siendo una niña Y no imponerle Una carga tan pesada Si no desistes En esta campaña tuya No dudaré en prescindir De tus servicios En la mansión Croft Pues sí, eso A ver, ¿qué más encontramos Por aquí? Sí, el tubo GAN ¿Puedo bajar por ahí? La escala sobre un lago De lava hirviente Este es un menudo Sitio Tienes una pasada A ver, por aquí Fijo Ahí está, ¿veis? El suelo cede Y ahora se precipita Hacia la oscuridad A ver, tengo que subir Por ahí Otra carta Señor Entiendo que los últimos años Han sido más que difíciles Para usted Todos echamos muchísimo De menos a Amelia Sin embargo Temo que Lara Haya empezado a olvidar Lo poco que sabía De su madre Es terrible Soy consciente De que no es asunto mío Pero ¿Ha reconsiderado La idea De hablarle de su madre? Creo que eso La ayudaría A superar su tremendo pesar Y además Los uniría Buah, tío Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? ¡Ay! Aquí hay algo, ¿veis? ¿Qué fue lo que dijo papá? Los claveles brotaron Donde cayeron Las lágrimas De la Virgen María ¿En serio? Buah, tío Qué pasada ¿Veis? Por eso me encantan Estos juegos Que te pones a explorar Y puedes descubrir O no Un montón de cosas ¡Ay! Ese conejo se salvó Porque no tengo mi arco Vale, vamos a tirar por aquí Pero podemos subir Incluso por aquí detrás, creo Vale, por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí, sí Es hora de hacerse con el tesoro De la tumba prohibida Nuestra heroína no puede hacer ruido O alertará al rey ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes No le queda mucho tiempo La guardia del rey No esperará Que Croft escale el castillo Cómo inventa esta mujer, ¿eh? El espíritu aventurero Lo lleva desde niña Cuando chaval Cuando a mí Cuando era chaval Hacía esto, ¿eh? Escalaba plantas de mango Y cosas Bastante altas de lo que pensaba Bastante altas, también ¡Ay! Puñetas, ¿no? Nuestra heroína sigue escalando En busca de otro acceso ¡Ay, Dios! Nuestra heroína avista otra entrada ¡Fuera! ¡Vete! La joven Lara Se enfrenta a la gran altura Y al enorme peligro Y los expulsa de su mente ¡Dios mío! No sé si soy más vacona La he echado yo ¡Qué demonios, tío! ¡Ya casi estoy! Recupera el equilibrio Y su objetivo Ahora Debe dirigirse A la tumba prohibida ¡Qué locura! Los parapetos están dañados Tendrá que pasar como pueda ¡Ah! Madre mía ¿Qué hacen todos estos cuervos aquí? Está tan cerca Que casi puede tocarlo Pero un campo de fuerza invisible Se interpone en su camino Tiene que haber otra entrada ¡Guau! Las vistas son brutales, ¿eh? La intrépida aventurera Ha coronado la cima ¡Ah! ¡Ay! Cuidado Puñeta Al fin encuentra un acceso Abajo Tendrá que ir con cuidado ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Gracias arrié ante su astucia! ¡Ya está cerca! ¡Pero Dios, tío! Esta mujer está como loca Vamos por aquí Este espíritu aventurero es peligroso Vamos por aquí Finalmente Entré en la tumba prohibida ¡Hala! De noche el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este Con su pluma escribió a su corazón Con luz liberó a su amor 30, 90 ¿La reina blanca se sentirá sola? Esos son coordenadas, así que tiene que ver con este globio terráqueo fijo 30, norte Creo que era así, ¿eh? Me voy a tener que mirarlo otra vez 90 este ¡Sí! ¡Oh! Con luz liberó a su amor ¡Ha funcionado! ¡Qué locura, tío! ¡Qué guapo! Bueno, entonces la reina No sé cómo verlos Bueno, creo que estos dos irán aquí Tiene pinta de que uno va aquí Madre mía, qué locura Creo, ¿eh? Tiene que ser así por narices Espera un segundo, ¿qué piensa? Vamos a ir quitando estos en medio ¿Ven aquí? Vale, sí, es así, ¿eh? Sí, tiene que ser así Debo encontrar a la reina blanca Creo que es así, ¿eh? Voy a subir por aquí, a ver Sí tiene que haber algo Croft ha llegado al entresuelo prohibido Tendrá que ir con cuidado Un yatiri Un curandero sudamericano Sudamericano, ostia, pensé que era africano Un bebé de tiranosaurio Rex También perdió a su madre A ver Solo quería agradecerles su discreción Así como el trabajo que han realizado La cámara se ha construido siguiendo al pie de la letra mis indicaciones El pago final se realizará a finales de semana La demora fue debida a un error contable que ya ha sido subsanado Atentamente, Richard Croft Historia completada El misterio de la reina blanca No ha salido nada por ahí, vamos a ver Debo encontrar a la reina blanca Estas máscaras te siguen Con la mirada Te pongas donde te pongas Da el rollo Pa, tío, qué guapo esto, ¿eh? Cráneos de animales Símbolos de muerte Y grandes cambios Hay cosas que no había visto nunca Un osario Es una caja que contiene los huesos de un cadáver No entiendo la inscripción Un osario Buah, tío, cómo mola Esto es una armadura española Eso sí que lo reconozco Los conquistadores llevaban este tipo de armaduras Durante la era de los descubrimientos Me pregunto qué encontraron Una estatua de un ariki De las Islas Q La Isla Q Eso me suena, ¿eh? Vigésima quinta dinastía El interior del sarcófago Es sumamente intricado Madre mía ¿Esto parece... griego? No, persa ¿Qué estará protegiendo? Hmm Una leona persa Pero alguien le ha robado la cabeza ¿Qué estaría mirando? Buah, tío, qué pasa La máscara mortuoria de Agamenón Hallada en Micenas Una máscara tribal africana Hecha de oro Puede... que asante Joder Vale, esa es la que se está buscando ¿Está aquí? Ah, mira, eso Os lo dije Sí, sí, sí Todo el caballero refleja el rayo de luz Ahí está La reina blanca Atrapada Tengo que ayudarla Os lo dije Vale, ¿cómo consigo sacarla de ahí? Hay que liberar a la reina blanca Vale, ¿cómo consigo sacarla de aquí? Vale, a ver No creo que esté girando esto Pero por si acaso O sea, sí, sí ¿Y eso? Qué guapo ¿Sabéis por qué lo pensé? Porque claro Cuando desplegué las luces Fue cuando se colocó la escalera Qué guapo El umbral desconocido Con el corazón a mil Lara cruza el umbral Hacia lo desconocido Son cosas de mamá El camino estaba oscuro Y protegido por murciélagos Dijo el caballero rojo La reina blanca lo miró con nuna Sonrisa nerviosa y tijo Nadie Los murciélagos no me dan miedo No me asustan nada Cuéntame, pues Tú y yo Cabalgando sobre un tiranosaurio en Egipto ¿Y papá? Trabajando ¿Por qué no tienes que dormir? 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 Pamela, esto es muy, muy importante No puedo abandonar mis responsabilidades a punto de... Siempre estás igual Tu obsesión Está destruyendo a esta familia ¿Obsesión? Estoy obsesionado Estás perdiendo la infancia de tu hija Porque siempre estás en alguna tumba En la otra punta del mundo ¿Por qué no eres feliz? Con lo que tú eres Por el amor de Dios Tú no tienes que afrontarlo ¿Papá? Vamos, por el amor de Dios No lo entiendes Esta es probablemente la más importante Tengo que hacerlo No lo en... ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! Por favor, papá ¡Despierta! Papá ¡No me dejen! Buenos días Bueno, ¿es una montaña coronada de plata? ¡Qué locura! Mira, disponemos de este torso Vigilancia de enemigos Los enemigos tardan más en detectarte E identificarte como una amenaza O sea, qué guapo Vamos a ponernos esto por encima ¿Y esto? Incluso esto ¡Qué chulo! Tirar a la lara ¡Qué guapo! Y esto supongo que podemos mejorarlo Mejorar A ver si vamos a mejorar ¿Esto qué es? Carencia de disparo Si mal es que modifica también visualmente A ver Forro la ampliadura La musiquita Me acuerden los nervios Vale, perfecto ¡Qué chulo, tío! Mira, tenéis más hecho un uniforme con el La piel del jaguar Vale, pues nada ¿Esto qué es? Poster de águila Aumenta tu velocidad de escalada Aumenta la posibilidad de encontrar animales raros Añade acoplamiento de bengala Todas las pistolas de bengala Pueden prender fuego a enemigos sin armadura Y cegarte por ante los que estén alrededor De momento voy a guardarme estos puntos Requieren menos recursos Mira, voy a guardar los puntos Y según vaya avanzando Los voy a ir poniendo, ¿sabéis? Pues nada De momento Vamos a dejarlo aquí Y ya continuaremos Voy a dejarme primero salir A ver Que guarde Ahí estamos Encuentra Kawachaku ¿Cómo has dormido? Tuve otra vez ese sueño ¿El de tus padres? Sí Vale Pues nada Vamos a dejarlo aquí Y ya continuaremos, ¿vale? Gracias por ver el video